Terminamos el desafío Ruta 40 edición 2016, contento de estar aquí, del resultado que obtuve, puesto en la general, con el nivel de piloto, cantidad de pilotos que había, la verdad estoy muy contento, pero sobre todo de estar aquí sin ninguna caída, sin ningún problema, hay cosas que hemos visto que podemos cambiar, mejorar, y bueno, seguir luchando para adelante. He mejorado bastante mi manejo en este tipo de terreno, de montaña, de ripco, lugares donde no hay mucha atracción, donde es bien resbaloso, creo que podemos seguir entrenando un poco más en las piedras, y bueno, continuar el trabajo físico para llegar siempre a las mejores condiciones.